¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Repartiendo Juego! ¿Cómo estáis? Episodio número 18 de la temporada que viene cargado de cosas que comentar. Como siempre, nuestro análisis de la pasada jornada de liga y nuestras sensaciones de cara a la de este fin de semana. Y además, tenemos ahora mismo los cuartos de final de la Copa del Rey. Ya conocemos dos semifinalistas y aún nos quedan por conocer dos de ellos. Analizaremos el derbi madrileño copero y haremos nuestra porra y porro. Así que dicho esto, ¡comenzamos! El Barcelona de Xavi Hernández sigue en racha y tras ganar al Getafe 1-0 en liga derrotó a la Real Sociedad en cuartos de Copa del Rey sumando la séptima victoria consecutiva plantándose en semis. Partido muy competido en el primer tiempo, con ocasiones para ambos, con un larguero de Cubo y una clarísima de De Jong, pero que quedaría marcada por la expulsión de Brais Méndez en el minuto 40. La Roja lanzó a los culés en el segundo tiempo y a Dembélé, que fue el mejor del partido, y metió un golazo, eso sí, donde pudo hacer más remiro. La Real lo intentó, Sorlo y Navarro no pudieron convertirlas y el Barça es equipo de semifinales. En el otro partido de Copa que tuvimos ayer en Pamplona y a menos un grado, Salos Asuna en la prórroga ganó 2-1 al Sevilla. Toda la acción sucedió en el segundo tiempo, donde el Chimi, con un golazo a la media vuelta, adelantó al conjunto rojillo. Fue la última jugada del partido cuando en Nesiri a pase del recién entrado Suso mandó el partido a la prórroga. Abde, tras una gran asistencia de Moncayola y un buen regate, dio un pase histórico por segunda vez en la historia del conjunto rojillo. Hoy se disputan los dos partidos restantes de cuartos, Valencia Athletic Club y el mejor sin duda de los cuartos en el Bernabéu, el derbi copero Real Madrid Atlético de Madrid, derbi madrileño donde no estará Marcos Llorente lesionado el pasado fin de semana y donde vuelve Xavich a la convocatoria tras su sanción de tres partidos. En el conjunto blanco vuelve Alaba y no estarán Chouameni, Lucas Vázquez y Dani Carvajal por lesión. En tenis Djokovic, como un rodillo, ya está en semis donde se enfrentará en la madrugada del viernes al estadounidense Tommy Paul. En el otro lado del cuadro, Tsitsipas también está en semifinales donde tendrá que pelear contra Kachanov. Y ya por último, en balomano, los hispanos vencieron de manera épica a Noruega en un partido que a falta de un segundo perdía a España, pero que gracias a Dani Tuchel y a Jeff empataría en el último momento. Dos prórrogas después, España ganaría 35-34 y esperan semis a Dinamarca. Una vez comentado todo, empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Repartiendo Juego, episodio número 18. Ya llevamos unos cuantos. Ahí tenemos muchas cosas de las que hablar. Tenemos sobre todo que analizar el derbi madrileño de Copa del Rey. Y para eso, como siempre, Samuel de la Fuente, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Con ganas de analizar el derbi y que hoy voy al estadio, así que estoy bastante contento. Ah, Alejandro López, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas también de hablar bastante del Atleti, del Madrid y de todo un poco. Y por último, Ángel Navarro Páez. ¿Cómo estás, editor? Te has tocado un poco las pelotas este fin de semana. Es que esta semana ha sido una semana con mucho ajetreo, muchas cosas. Pido disculpas desde aquí a todos nuestros seguidores en Instagram que nos dan siempre los likes a los reels y esas cositas. Volverán, lo prometo, pero es que no me da la vida. Pero bueno, tenemos un programa muy interesante por delante. Tenemos un derbi que es hoy. Ya sabréis lo que ha pasado. No os hagáis spoiler desde el más allá. No sé muy bien cómo. Pero bien, o sea que vamos a ver qué nos... Porque además hoy nuestro jefe, he de decir... He currado. Cuidado. Se ha sabido la de trabajar, ¿eh? Me he sabido la de trabajar. He traído unos papelillos para todos con la quiniela. Después de casi 30 episodios. El de hoy es el número 29. Ayer tuve la inspiración divina. Una pena, como siempre, que tengamos que grabar en jueves y no en viernes como quisimos esta semana, pero es que no había horarios. Entonces nos hubiera gustado hacer el programa mañana para que al menos tuvierais el programa ya se viera en viernes o en sábado según la disponibilidad de nuestro editor para que al menos pudierais un poco ver nuestras reacciones sobre el partido más importante que hay en Copa del Rey. Que vosotros ya sabréis cómo ha quedado y nosotros pues vamos a hacer nuestro análisis y haremos la porra y el porro. Decir, muy importante. Muy importante. Ya hemos llegado a 100 suscriptores. Que eso ya lo hicimos el programa pasado. No, bueno, bueno, pero ya no son 100 suscriptores. Pero es que estamos creciendo como la espuma, ¿eh? Estamos subiendo como la espuma. ¿Cuántos son ya? ¿Ciento cuántos? 124, al menos en YouTube diría. 124, lo tengo aquí abierto. No sé si voy a poder soportar la presión de la fama, ¿eh? Pero, hombre, la verdad que 30 suscriptores más o menos en la última semana. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Son cosas. Ya no solo nos ven nuestros padres, sino que parece que llegamos a más gente. Ahora nuestros primos. Vamos poco a poco. Hablando de primos y amigos, esta ha sido hoy la primera vez que se ha hablado de balonmano en este programa. Después del partidazo que hicieron ayer los hispanos. Que merecía la pena la ocasión, ¿eh? Es que, por favor, Dani Dushebaev es mi padre y Quique lo prometido es deuda. Un saludito. Saludo para Quique desde Granada. Desde Granada. Es portero de balonmano el chaval. Fiel oyente, fiel oyente del programa. A ver, el partido de ayer lo vamos a comentar un poco por encima porque este es un programa de deportes. Pensa que es de fútbol. Sé que vosotros el balonmano igual. Hay carencias, hay carencias. Pechofillamos un poco, pero es verdad que la ocasión lo merecía. Porque es que perdíamos, quedaba un segundo y en la última jugada empatamos el partido. O sea, fue acojonante. Sí, sí, sí. Por la cara. Yo no entiendo el despiste noruego en esa jugada, que la habré visto 50 veces. Sí, pues está Dani solo prácticamente en el borde del área y, bueno, golazo y a la prórroga. Y luego, ¿cuántas prórrogas hubo? Hubo dos. Dos prórrogas. Hubo dos prórrogas y cuando ya parecía que se iba a penaltis, porque en la última jugada del partido, en la ultimísima. Vaya paradón, ¿eh? Hace un paradón, no sé por qué se llama Dani, ¿no? Un paradón, que además la revisaron y parece que hicimos tongo, tongamos a los noruegos. Hubo tongo porque hay un jugador español toca… Que le hace falta. Sí, hubo un pequeño ahí momento de tensión, pero nada, nada. A por los daneses. Ahora ya, toro pasado, no vale decirlo, ¿para qué decir nada? El problema es que estamos en semifinales contra Dinamarca, que son los mejores. ¿Y cuánto ganaron a Hungría? 40-26. ¿40-23? Vamos, que nos van a meter 50, lo más probable. Hubo una estompeada espectacular de Dinamarca, pero bueno, todo se puede, todo se puede. Confiamos, estamos en el barco de Luz de Ushibayev. Hay penaltis en el barrio humano. ¿7 metros? Sí, 7 metros. Samuel, si eso me las había estallado, tío. Después de dos prórrogas siempre hay 7 metros. Eso lo das en educación física en la ESO, tío. Yo es que en mi colegio, en cuarto, creo que era obligatorio, el profesor decía dos deportes y se hacían, y yo creo que hice balonmano y voleibol o una cosa así. Sí, yo también. Yo tenía olimpiadas en mi colegio, que había un día que se elegía un deporte y se hacía un torneo. El sports day. Y eso, en primaria, te lo elegía el profesor de educación física y ya luego en la ESO elegías tú, todo el mundo en la ESO elegía fútbol, pero claro, en primaria te ponían a jugar balonmano, básquet, tal, y me acuerdo que a tu jugador de balonmano me gustó. ¿No le podía jugar en la vida? Yo tenía cosas, en tercero, en la ESO yo tenía cosas. La gente así, que es un portento físico en balonmano, cuidado. A mí es un deporte que me encanta. Igual te tenías que haber dedicado. Encantarme tampoco me encanta. A mí sí, a mí sí me gusta mucho. A mí sí me gusta mucho. Bueno, pero ahora va muy completo, hemos hablado hasta de balonmano. Balonmano, tenis… Para que luego digan, no, repartiendo juegos solo se habla de fútbol. Mentira. Para el próximo estamos hablando de ajedrez. Pues ojo, ¿eh? Ojo, porque empiezan ahora los… ¿Te imaginas que ahora nos ponemos a hablar? ¿No podemos aquí hablar de ajedrez? Pues no, porque nuestra audiencia nos manda a parir, a tomar espárragos. Sí, la verdad es que sí, pero bueno. A ver, dentro de lo que es este programa, pues hay muchísimas cosas que comentar, como siempre, de la pasada jornada de liga y de la nueva. Para la quiniela hablaremos un poco de las jornadas de liga, pero hay que hablar un poco de la Copa del Rey. Antes de analizar el Real Madrid-Atleti del Bernabéu, pues hombre, lo suyo sería que habláramos de los partidos de ayer. Entonces, ¿visteis alguno de los partidos de ayer? Pues reconociéndoos, no veo a Samuel viendo unos Asuna-Sevilla. El del Barcelona sí que lo vi, el del Sevilla, menos mal que no lo vi. Yo no pude ver ninguno. Bueno. Yo es que estuve haciendo crónica. Ángel estaba conmigo porque le obligué a ver los dos partidos. Sí. Porque necesito a gente que me acompañe a ver partidos que nadie ve. Entonces le digo a Ángel… Es divertido, ¿eh? Es divertido. Deberíais veniros alguna vez. Ya, 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 ya. Visteis a los Asuna-Sevilla, ¿no? Totalmente. ¿Y qué partidazo? De principio al final. Bueno, a ver, el primer tiempo estuvo un poco más aburrido, no hubo muchas ocasiones. Qué raro. De hecho… Un primer tiempo aburrido de unos Asuna-Sevilla, imposible. Salió de portero Dimitrovic y se lesionó en el primer tiempo y tuvo que salir. Bueno, que hizo un paradón. Minuto 60, mientras estábamos Ángel y yo en una conversación súper entretenida con sus padres, que de repente entraron sus padres y empezamos a hablar. Sí, porque… Y nos perdimos el gol. Sí, aquí nuestro querido director se quiere saber la de trabajar bien, entonces, claro. Claro, nos perdimos el gol, que fue un golazo. Y luego, cuando ya, en la última jugada del partido, se me va el wifi, se me sale el disco… Empata el Sevilla. Y de repente pongo la radio y digo, no vaya a ser que en la última jugada del partido vaya a empatar el Sevilla, me pongo la radio y gol, 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 tal. Y digo, madre mía, no me lo puedo creer. Y se fue a la prórroga y el partido empezó a las 10. O sea, el partido acabó a que hora acabó a las 12 y media. A las 12 y pico, sí, sí. A las 12 y media en Navarra, que de tiempo haría… Que tiene que caer una buena… En unos grados, por lo menos. Pero el partido importante ayer, realmente, aunque pasó a Osasuna, era el partido del Barça. La peor asistencia de la temporada en el Camp Nou, solo 59.000 personas fueron al campo, me da un poco de pena, la verdad, porque sé que si fuera en el campo de la Real lo llenarían. Ah, pues yo eso no lo sabía. Sí, sí, es que el Barcelona y el campo se llena poquísimo, siempre. Si las entradas estaban a 25 euros. ¿25 euros en la entrada de Copa? Sí, sí, porque es que yo estaba viendo a gente del Barcelona en Twitter, yo me animo porque las entradas están baratísimas porque no va a ir nadie. Joder. A ver, la verdad es que la asistencia ayer fue un poco flojita. Lamentable, sería bastantes huecos vacíos. Que para ser unos cuartos de Copa, y más un equipo como el Barça que lleva sin tener… Y contra la Real también, que era un equipo que venía bien y está muy bien. Y la Real evidentemente hizo lo que pudo, pero claro, entre que tenía lesionado a Miquel Merino y a Silva, que se han lesionado y Silva no jugará contra el Madrid este fin de semana, y aparte la expulsión de Berlís Méndez en el minuto 40, pues si ya le quitas el centro del campo entero, pues poco pudo hacer la Real, aunque las tuvo muy claras. Tuvo una Sorlo en el segundo tiempo. Y la de Cubo, ¿no? La de Cubo del Lardero del primer tiempo. Y luego tuvo una también Robert Navarro clarísima. Mi primo lejano, ¿eh? Tu primo lejano. ¿Visteis lo que dijo Inmanol después del partido? Que le dicen que si ve a Zubimendi como posible reemplazo de Busquets, o para un equipo más grande, grande, dice, no, perdona, con todos los respetos, para mí la Real es el más grande. ¿Cómo meterse a la afición en el bolsillo en dos sencillos pasos? A ver, de Inmanol, te puedes esperar cualquier cosa. Te sale una rueda de prensa diciendo que la Real es el equipo más grande, como que te sale cantando el R a la ale. Qué bueno ese vídeo. Bueno, pues a ver, el Barça dentro de KB, el primer tiempo bien, ¿no? A mí me gustó. El primer tiempo les faltó concretar. Tuvo una de ellos clarísima. Para mí el primer tiempo, yo lo estaba viendo y lo estaba alucinando, porque le decía, qué bien está jugando el Barcelona. Les pudieron caer cuatro en cuestión de minutos, o sea, porque es que hay algunas que fallan el Barcelona, que si está afertao ya es meten tres en el primer tiempo. El Barcelona a la Real. O sea, para mí jugó muy bien el Barcelona. Yo creo que es así, es un equipo que se cae. No sé por qué en las segundas partes, con uno menos que estaba a la Real, jugó mejor que con once. Sí, eso te iba a decir. O sea, lo bien que lo hizo en el primer tiempo fue lo mal que lo hizo en el segundo. Porque en el segundo tiempo no apretó, y eso que tenía uno menos. Destacar del Barcelona a Dembélé, que fue el mejor del partido claramente. ¿Qué es lo malo que pasa en el Barcelona? Que claro, hace un buen partido un futbolista suyo y ya te lo comparan con... Bueno, de Chayer, ¿quién es mejor? Si Vinicius o Dembélé... Ojo, porque es que ahora mismo si coges a los dos jugadores, ahora mismo yo no sé con quién me quedo. Dembélé por el último mes, claramente. Es que es eso. Pero, hombre, si coges la última temporada, pues te tendrás que quedar con Vinicius. O sea, pero si cojo el nivel actual y el mejor nivel que he visto a los dos, es que te quedas con Dembélé. A mí Dembélé me gustó ayer. Bueno, estaba con Ángel ayer. Era cada jugada que hacía, parecía Maradona Parain combinado con Ronaldo Nazario. Sí, sí. O sea, se pegó una de regate. Es una de taconazo. Es una de... Bueno, bueno, bueno. No, y el gol que mete es un golazo. Es verdad que para hacer más Remy. Sí, está bastante bien el gol. Eso sí que lo he visto. Canta Remy, pero es un golazo. Se la come Remy. Es que le entra por su palo la mano blandita. Al final, ahí hay veces que el portero se la come. Porque ahí el Dembélé chuta con todas sus fuerzas. Le pega hacia arriba. Y el portero tiene que poner la mano muy fuerte para que se vaya el balón. Ahí lo normal es que te choque y se te mete igualmente. Pero esa es de primera de portero. O sea, nunca te la pueden meter por tu palo. Está muy mal colocado. Es que hay un hueco así. Claro, tú si tienes que cubrir tu palo, lo que tienes es que meterse a estar bien posicionado. Y mira que Dembélé se hizo un partidazo. Porque es que Dembélé tiene días en que dices, no afierta ni una y otras días en que dices, es Jesucristo. Ayer le tocó un día buenísimo. Y luego el Barça, además, sigue teniendo problemas defensivos en el sentido de que concede muchas ocasiones. No le meten tantos goles, pero concede muchas ocasiones. O sea, la Real con uno menos, ayer pudo meter fácil un par de goles. Aparte de la de Cubo del primer tiempo, cuando estaban 11 contra 11, tiene la que hemos dicho de Sorlo, la de Robert Navarro en un error de Ter Stegen, luego tiene un remate de cabeza, no me acuerdo de quién es, de Lenormand, puede ser. Tuvo para llevarlo a la prórroga, desde luego. Pero no lo llevó a la prórroga y está fuera. Cuidado el calendario de la Real Sociedad, porque se pueden empezar a caer en Liga, ya han caído en Copa, viene ahora la Europa League, tienen al Madrid este fin de semana, que les puede pasar en clasificación, si no me equivoco, si le gana el Madrid a la Real. No, el Madrid ya está por encima de la Real en clasificación. Sí, está por encima con dos partidos menos. Sí, sí. Está por encima con dos partidos, yo pensaba que estaba la Real por encima, estando en Madrid con dos partidos menos. No, no, está por encima de Madrid con dos partidos menos. El otro día con la victoria ante Ligao es cuando conseguimos puntuar más que ellos. Bueno, pues eso, que la Real ahora tiene calendario bastante difícil y yo creo que ya va siendo la época en la que los equipos así que están sorprendiendo mucho, estilo Real Sociedad, cuando ya le vienen las competiciones intersemanales, pues empiezan a bajar un poco. Y ahora encima que no tienen ni a Silva ni a Miquel Merino, pues pinta que van a ir cuesta abajo. Porque el que estaba dando mejor nivel en la Real era Silva. Y esa baja se nota un montón. Sí, también la Real ahora tiene también Europa League y bueno, al fin y al cabo, yo creo que es un equipo que no está acostumbrado a este ritmo competitivo y sí es verdad que a lo mejor, pero puede dar ese bajón. Pero yo no creo que vaya a ser un bajón estrepitoso. Yo creo que la Real puede dar un buen campanazo y a lo mejor colarse en Champions o quedarse muy cerca. A ver, en Champions sí, porque tienen una ventaja respecto ya al quinto considerable, porque el Betis está pinchando mucho las últimas semanas y se está quedando atrás. Se está quedando atrás. Parece que el Atlético de Madrid recupera un poco la sensación y empieza a ganar partidos también y sube un poco, escala un poco. Entonces parece que los puestos de Champions están ahí más o menos definidos. El único que yo creo, por estado actual, que puede competirle la Champions a la Real sería el Villarreal. Porque Villarreal está jugando bastante bien las últimas semanas y este fin de semana ganaron de potra. Pero ganaron. Les han quitado a Dan Juma. Sí. Dan Juma que sí va a ir al Everton y al final se va a ir al Tottenham. Es otra de las cosas que estuvimos hablando otro día. ¿En cuánto tiempo, desde que sale el rumor de Dan Juma hasta que se hace oficial el fichaje, ¿qué pasan? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Pero no es extraño, esto lo hablaremos luego ya en nuestra sección de fútbol internacional, pero adelantamos un poco. Realmente Dan Juma se iba a ir al Everton por 20 millones o 25. Y al final se va cedido al Tottenham. Ah, se va cedido. Se va cedido, sí. Yo pensaba que lo compraba el Tottenham. No, no, no. Igual ha sido por el propio Dan Juma que dice entre que me voy si elijo, si tengo que elegirme al Everton vendido o al Tottenham que dices es un proyecto más serio cedido pues igual he elegido el Tottenham. Ya, pero no solo eso. Yo lo que me refiero es que me parece extraño que un equipo como el Villarreal rechace los 25 kilos del Everton y deje salir cedido a Dan Juma. Yo le digo a ver, o te quedas aquí o te vas al Everton por 25. Pues es que a lo mejor hace buena temporada ahora en el Tottenham y viene y en verano te pueden ofrecer 50 millones. Uf, ya, pero viendo cómo está el Tottenham y encima la parte de arriba es donde menos cosas necesita el Tottenham es que el Tottenham necesita reconstruir bastante pero sobre todo la defensa yo echaría yo creo que a todos. Es que desde Bertong en Yard del Beidel no me suenan dos centrales del Tottenham. No, pero Dyer. Ya no está Bertong en Yard del Beidel. Sergio Aurier, yo me quedé en Sergio Aurier. Sí, pero es que desde Bertong en Yard del Beidel que ya... Que si los Ryan Seseñón, Emerson Royal, Dyer, Eric Dyer, el único que se salva ¿quién es? El Kuti Romero un poco más. Hombre, sí, el Kuti sí. Yo hago Lloris que te hace una bien y otra mal porque... Que también Lloris ya empieza a tener más años que la rueda. Sí. Hay una cantada contra el Arsenal que dices ¿qué haces Lloris? El primer gol, ¿no? Sí, sí, que dices pero si es que es más difícil que te ame... Es más difícil que te pasara eso. Entonces, en semifinales ya tenemos a Osasuna y Barcelona. Se hará el sorteo supongo que este viernes también o sábado. Me parece que es el lunes pero no lo sé muy claro, ¿eh? Pero antes nos queda saber quiénes son los otros dos equipos semifinalistas. Se va a decidir entre un Valencia Athletic Club clásico del fútbol español que se juega en Mestalla y el partido más importante que vamos a analizar ahora es el Real Madrid-Atleti. Segundo derbi de la temporada que va a haber en el Bernabéu va a ser el primero de los dos que quedan por jugar porque los dos se van a jugar en el Bernabéu los dos que quedan el de Liga y el de Copa es a partido único entonces a priori por ser partido único por ser en el Bernabéu y toda la afición madridista pues y solo 300 entradas para Atlético pues sí entonces pinta que ganará el Madrid no creo que se les pase por la cabeza al Atlético de Madrid Anulo Mufa Anulo Mufa Tú me estás diciendo que el Madrid va a ganarle al Atleti porque solo entran 300 del Atlético y ¿por qué más has dicho? Ah, y porque es a partido único A ver, es a partido único es el Madrid en su estadio con la mística que tiene el Madrid no creo Fernando no creo que con esa mística el Atleti vaya a coger Anulo Mufa Anulo Mufa meterle un 0-2 al Madrid en su campo o sea es que con la mística que tiene ese estadio como pasa no creo que como en 2015 en la segunda etapa de Ancelotti además se le vaya a pasar por la cabeza al Atleti y ganarle al Madrid es verdad que esa eliminatoria fue a doble partido como haya perdido el Atleti te voy a sacar un TikTok ese partido metió dos goles Fernando Torres que volvía a jugar ahí es verdad y luego se eliminamos en la Champions con gol de Chicharito ¡ay, Chichadios! encima que golazo encima que golazo Chichadios y luego nos eliminó el cabrón del Morata me cago en todo me acordaré toda la vida ayer estaba motivado a las 3 de la mañana y me puse por curiosidad los resúmenes esos de Copa y macho que malos partidos hizo Ramos te lo juro o sea no tenía el recuerdo yo de que Ramos hubiera hecho tan malos partidos en Copa esa temporada yo me vi ayer dos resúmenes ¿vas a decirme los de Champions? no, por favor no me lo digas sí, me vi dos resúmenes de 15 minutos que pusieron en Real Madrid Televisión primero el de la décima y luego el de la undécima hostia no estuve media hora disfrutando como un niño a ver cada uno se conforma con lo que tiene al final ver la Champions y yo las Copas del Rey que no está mal tampoco pero bueno cada uno con lo suyo la Supercopa Europa contra el Chelsea de 2012 cosas así bueno, los goles te faltan bueno, bueno si cada uno al final tiene lo suyo claro equipos grandes a ver dentro de lo que cabe lo que digo no creo que con la mística que tiene el Bernabéu la afición cuando se vuelca ese sonido los jugadores atléticos vayan a decidir ganar el partido anulo mufa cada vez que lo digas voy a decir anulo mufa yo creo que Griezmann con el pelo rosa con el poco carisma que me... que parece un jugador del Fortnite ya poniéndonos serios realmente el Madrid es favorito ya no solo por lo que es como club sino porque es en su estadio no es porque sea el estadio Fernando es favorito porque le pega tropecientas mil vueltas al Atleti pero a ver aparte de eso el estadio le da un plus que si fuera en el Wanda no tendría tan claro bueno pero si jugaran ambos equipos en Shanghái gana el Madrid seguro en Shanghái en Shanghái sería amistoso y amistoso el último que yo recuerdo entre ambos fue ¿dónde fue? Estados Unidos ¿7-2? no, 7-3 o 7-2 fue 7-3 ah es verdad que ganó el Atleti 7-2 ¿sabes qué pasó ese año? díselo tú Samuel ¿que ganó la Champions en Madrid? no, ganó la Liga ah bueno pensaba que ibas a decir la Champions la Champions la ganamos al año siguiente no al siguiente pero la Liga es lo normal al final por Madrid si la ganara el Atleti pues dices que liga tal histórica gente como nosotros ya estamos acostumbrados a ti a lo mejor se te puede hacer algo más raro pero a nosotros es bastante extraño yo solo he visto dos la de 2014 y la de 2020 sí solo he visto dos es verdad pero la Liga de la Pandemia la ganó el Atleti es verdad además en el último partido una cosa muy extraña a ver dentro de este partido el Atleti no juega no va a jugar Marcos Llorente que se lesionó en el partido contra el Valladolid que estaba siendo el mejor no llega aunque se ha visto que está entrenando en solitario sin balón no llega pero parece que está bien físicamente pero parece que el Cholo se lo está guardando para el fin de semana porque no debe ser que si lo fuerza ahora se lesiona del todo en el Madrid vuelve Álava bueno he visto que puede volver no está seguro pero en teoría podría jugar pero no creo que lo pongan ya han convocado pero yo creo que no va a ser titular yo creo que Álava solucionaría bastantes problemas en el Madrid porque la salida del balón está siendo un espectáculo es que te ves sacar el balón entre Rüdiger Mendy y Militao y se montan unos jaleos machos yo me pongo de los nervios pero ya no solo en salida de balón yo creo que Álava defensivamente le da otro salto al Madrid a mí es que a mí Rüdiger me está defraudando un poco yo no sé si es que ha pagado un bajón de nivel o el Chelsea el año pasado estaba igual pero yo pensaba que era mejor también es que en el Chelsea tenía un sistema que le daba más protección porque al ser defensa de tres pues dices tú esta tienes al lateral al lado y al interior que te van a proteger más y se nota mucho que Rüdiger a veces deja espacios como si estuviese jugando en la defensa de tres y estás jugando en la defensa de cuatro claro está Mendy aquí y Rüdiger aquí si se están colando siempre Mendy también ha dado un bajón de nivel que tela Mendy bajón de nivel como no va a jugar Carvajal ni Lucas Vázquez por lesión en teoría jugará Nacho en el lateral pues se hizo un muy buen partido a mí me encanta se hizo un partidazo contra el Bilbao a mí me encanta que dijo que dijo Ancelotti en rueda de prensa dice no Nacho que como le gusta jugar de central va a jugar de lateral básicamente vaya padre luego no sé qué alineación va a poner Ancelotti tengo dudas porque Modric y Kroos en teoría son intocables pero es verdad que los últimos partidos tanto Ceballos como Asensio parece que están irrumpiendo yo es que sacaba yo sacaba Ceballos a mí Ceballos el otro día me encantó y Asensio también ha estado bien los dos últimos partidos yo creo que va a jugar yo creo que va a jugar Camavinga de pivote va a jugar Ceballos y va a jugar Kroos el que no va a jugar es Modric porque yo creo que no puede consumir el Mundial yo creo que va a ser el centro del campo que ha dicho Samuel y arriba Valverde está sí Valverde está pero está fatal lo dijo Ancelotti el otro día que después el Mundial había venido en un nivel muy bajo y que tenía que recuperar el nivel no era el Mundial que hizo a ver yo viendo es que es muy raro porque luego el Madrid en estos partidos al final suele sacar a los que tiene que sacar como Chuamendino está por lesión en teoría en el pivote jugar a Camavinga y luego me cuesta creer que Ancelotti en un partido como este no vaya a sacar a Modric y a Kroos a Kroos sé que le saca seguro al que tengo más dudas es a Modric pero yo creo que le sacará y luego igual le cambia el 60 a Modric le hace falta un descanso pero urgente pero ya lleva descansando no jugó en Copa con el Villarreal jugó poco el fin de semana y jugó fatal jugó mal pero jugó poco jugó media hora y que media hora jugó es que lleva unos partidos que dices no es Modric porque es que está perdiendo todos esos balones yo creo que a Modric necesita estar uno o dos partidos tranquilo y darle más oportunidad a Ceballos a Camavinga de pivote es que luego sale Ancelotti en prensa y dice que son intocables entonces si lo dice pues supongo que para él siguen siendo titulares sí sí pero está en un mejor estado de forma Ceballos y Camavinga ahora mismo y parece que Ceballos jugará porque en los dos últimos partidos ha estado muy bien y a ver si le da por renovar y se queda en el Madrid hace tres programas que me acuerdo dijimos que Ceballos no tenía nivel para el Madrid no puede ser que ahora por dos partidos buenos le renoven sí yo decía que no tenía nivel para ser titular indiscutible en un Madrid con Kroos y Modric y toda esta gente porque es imposible pero hombre yo si hay Ceballos ahora está a este nivel y hay partidillos que puede jugar y quiere renovar para ser un centrocampista de la rotación por mí genial y de Asensio que me decís porque ha estado bien los últimos partidos sois los la gente que menos defiende Asensio la gente madridista que menos lo defiende creo que por aunque haya jugado bien de estos dos últimos partidos a mí es que Asensio a mí también me deja frío es que no me dice nada es que puede jugar muy bien puede jugar muy bien pero si no no tiene chispa le falta un algo a mí es que no me dice nada es que juega bien pero jugar bien para él no ha metido ningún gol no ha dado ninguna asistencia no ha metido contra la de Ceballos el día del Villarreal para asistencia de Asensio sí pero mira puede jugar muy bien dar los pases muy bien jugar muy bonito y ser muy técnico pero si al final le falta algo le falta esa electricidad le falta gol yo lo veo bien si Asensio está a este nivel lo veo bien por ser extremo del Milan del Sevilla no el extremo titular de un equipo que debe ganar la Champions y también poco se habla yo creo que Ancelotti te ha castigado a Rodrigo no si lo visteis que tuvieron una discusión el día del Villarreal porque no le dio la mano a Rodrigo y Ancelotti se lo dijo le dice a mí me saluda a mí me saluda y jugó 5 minutos contra el Vivao 5 le sacó el 85 que suena más a un castigo más que una necesidad del Madrid pero luego Vinicius Madre mía estoy hoy con Vinicius Rodrigo le pidió perdón como que estuvieron hablando y se ven unas declaraciones que para mí muy bien por Rodrigo y es que no no le dicen lo siento mister he jugado muy mal me siento muy mal por haber jugado debería hacerme quitado he hecho muy mal partido que dice que se sentía como una carga para el partido y que en verdad había hecho bien en quitarle pero que estaba enfadado con él y no con el mister eso es lo que dice de cara al público eso sí en cuanto a lo que dice internamente a su entorno lo que dicen los medios es que Rodrigo le dice a su entorno que está hasta los huevos de que Ancelotti siempre haga los mismos cambios entonces que Rodrigo se está enfadando porque cree que debe jugar más de lo que juega sí que cambios quiere que haga que saquen a Mariano yo digo la información que hay de Rodrigo que es esa que Rodrigo está bastante poco conforme con los cambios de Ancelotti que cree que él debería jugar por ejemplo lo mismo que Vinicius tú Samuel sobre todo que eres del Madrid bueno y para vosotros también claro pero por ejemplo si llega en verano el PSG con 80 millones le daríamos a Rodrigo es que yo no he venido porque esto ya lo hablamos ¿no? ¿ah lo hablamos en el podcast? ¿o fuera del podcast? sí no 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 en el podcast ah amigo vaya vaya no lo sabía pensaba que le habíamos hablado fuera del podcast y iba mira pues lo voy a decir fue interesante Ángel dijo que lo cedería Ángel dijo que lo cedería nosotros dijimos que cederlo no a mí me llega el PSG con 80 millones y se lo doy con un lacito en la cabeza yo dije que no porque sé que Fiorentino no va a fichar a nadie es verdad acabamos diciendo eso que si lo vendemos pero no traemos a nadie que no es verdad y yo dije que yo no lo vendería yo tampoco yo no lo vendo que yo solo lo vendería en caso de que te trajeran un leao de ese sustituto a ver pero es que Rafael Leao tampoco es mucho mejor que Rodrigo bueno pero si te lo traen parece que está más asentado en el fútbol sí eso sí y parece más maduro ahora mismo sí por eso a ver entonces vamos a hacer nuestra porra y porro que vuelve esta sección pero antes a ver un poco sensaciones del partido por dónde creéis que va a ir el partido creéis que va a ser un Madrid que va a salir a dominar desde un primer momento baile histórico el Madrid va a ser el que va a dominar el balón y por dónde van a ir los temas del partido ¿cómo lo ves Samuel? yo creo que el Madrid va a salir a dominar y yo si fuera el Atlético si ponen a Rüdiger le saco a presionar de alto al Madrid porque sé que le va a costar muchísimo yo si soy Simeone ahora es cuando tiene que ser valiente con el Madrid porque en una salida tan mala que tiene el Madrid pues cómo no vas a aprovecharlo le pones toda la presión por el sector de Rüdiger y Mendy y yo creo que se ha visto con el Barcelona que le puedes hacer un destrofe defensivo al Madrid así que yo saldría así si fuese el Madrid es que este Atlético yo creo que defensivamente tiene muchas carencias o sea bueno lleva en los últimos siete partidos cuatro porterías a cero parece que recupera un poco esas sensaciones defensivas sí pero contra el Barcelona ves que con buenos jugadores los primeros minutos se pueden caer varios goles al Atlético así que yo creo que saldría pero es que mi duda es si va a seguir con Asensio o con Valverde porque según lo que ha dicho y Valverde en partidos tan fijados están en un nivel tan bajo yo no le veo igual que sea tan productivo hoy en día así que yo creo que el partido puede tirar por ahí yo es lo que os estuve diciendo el otro día que es lo que ha dicho Samuel ahora cuando el otro día el Madrid contra el Bilbao que os dije que al Madrid que es verdad que le habían pillado el truco ya todos los equipos de España y que ahora que si les vas a presionar la salida los crujes y es lo que está pasando y yo creo que el Atleti debería salir así debería salir valiente debería salir a ganar a robar balones en campo contrario y a presionar fuerte que es lo que creo que deberían hacer ¿qué va a pasar? baño histórico del Madrid adelantas tu porra y porro yo también estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado creo que el Atleti debería de plantearse seriamente hacer un planteamiento de partido totalmente distinto a lo que está más acostumbrado Simeone salir a morder salir a intentar ya no tener el balón porque el Atleti nunca ha sido un equipo de tener mucha posesión pero a robar balones a presionar al Madrid viendo todos los problemas que tenemos en circulación de balón sobre todo atrás yo creo que debería ser muy importante y que creo que ¿por dónde van a ir los tiros? el Madrid con balón mucha posesión y un Atleti más encerrado atrás buscando las contras buscando a Griezmann la salida de los extremos y ya de resultado lo veremos en la siguiente sección Baño histórico Ángel dilo Baño histórico a priori parece que el Cholo va a ser valiente en lo que parece que se va a reflejar el once porque creo que va a sacar según se ha visto que ha puesto en entrenamientos saca a Griezmann a Morata y a Correa que son tres atacantes que son los que vienen jugando el Atleti el Atleti ha cambiado el sistema estos últimos partidos está jugando ahora con Griezmann pegado a una banda un poquito por encima del carrilero y Correa lo mismo pero por la parte de derecha dejando solo en punta a Morata veremos si Memphis va a tener un ratito para jugar porque Memphis ya tuvo un ratito contra el Valladolid y no estuvo mal yo también creo que realmente lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es ir a presionar no creo que lo vaya a hacer básicamente porque es partido único y a partido único los precedentes que tenemos entre estos dos equipos es que suelen ir a prórroga los partidos de hecho creo que todos han ido a prórroga de los que son partido único porque los partidos únicos que ha habido entre estos dos equipos han sido la final de la Supercopa de Europa que me suene las dos finales de Champions la Copa del Rey la Supercopa de España o sea han ido a prórrogas casi siempre y no creo que esta vaya a ser una excepción viendo que hay muchas prórrogas entonces se verá pero vamos yo diría que que va a ser que va a ser prórroga nos acaban otra vez de hacer una cosa como vuelva a suceder esto sí, sí nos entra al estudio no sé qué está pasando nos están filmando sí, nos graban filmación bueno pues lo he dicho que yo creo que va a ser un partido competido no creo que vaya creo que los dos equipos van a salir a conceder poco viendo que los dos defensivamente atrás están muy flojos entonces yo veo más bien un 0-0 1-1 como muchísimo los primeros 90 minutos y luego que el partido se abra más en la prórroga dudo que el Atlético de Madrid quiera llegar a los penaltis en el Bernabéu entonces yo creo que el Atlético de Madrid va a salir a empatar el partido y a llevarlo a la prórroga y a alargarlo todo lo que pueda yo creo que va a ser un partido cerrado sí, porque los dos equipos como has dicho están bastante mal en cuanto a defensa y va a ser un partido cerrado pero no creo bueno, no sé si irán a prórroga yo creo que el Madrid va a querer matar el partido pronto yo creo que va a haber un gol o el Atleti yo creo que va a haber un gol en la primera media hora y el que meta en esa primera media hora gana el partido yo espero que sea así porque Praha acá en el campo con el frío me da un perejol a Samuel le puede dar algo a Samuel se puede morir Samuel va a ir a ver unos cuartos de final de la Copa del Rey Madrid-Atleti y lo único que está pensando es que no haya prórroga que va a pasar frío sí, bueno Samuel conociéndole va a ir doble calcetín doble gorro tres sudaderas voy en bol esquimade frío no vas a pasar eso seguro eso seguro pero que haya calefacción y bufandita en el Bernabéu está la calefacción esa del techo que aprieta pero los de abajo se van a morir los de abajo no tienen nada joder la calefacción del Bernabéu es otra cosa y si a Samuel le pasara algo no nos íbamos a enterar porque los inhibidores de frecuencia del Bernabéu no permiten la comunicación para las personas que están dentro del estadio con la gente externa está llegando el nuevo wifi tranquilo está el estadio está el estadio a puntito está el centro comercial de la castellana a puntito de abrir su nuevo wifi habéis visto que bueno vi el otro día en Twitter creo que Florentino quiere para cuando se inaugure el campo hacer un partido como el que se hizo del PSG contra las estrellas de la liga de Arabia Saudí pues lo mismo con el Madrid y que juegue Cristiano claro y que se inaugure así el Bernabéu yo a mí nada más de pensarlo y volver a ver a Cristiano se me pague la piel de gallina lo de Florentino es que es historia macho va a hacer caja hasta el día de la inauguración va a cobrar a la gente 50 euros porque vuelve a Cristiano y la gente lo va a pagar encantado y yo el primero la gente lo va a pagar encantado hombre entonces vamos a hacer porra y porro de este partido así que música de porra y porro vámonos bueno esta música de misterio que nos trajo Samuel en su día regresa a este decimoctavo programa para la sección estrella de este programa la primera que hicimos que es la porra y el porro y a la que más cariño le tenemos y a la que más cariño le tenemos y la que hacemos en ocasiones especiales como es esta que son unos cuartos de final a partido único en el Bernabéu Real Madrid Atlético de Madrid entonces una vez hemos hecho nuestro análisis un poco cortito anteriormente vamos a ver un poquito qué es lo que pensamos que va a suceder y qué es lo que nos encantaría que sucediera ya sabéis cómo funciona esta sección así que Samuel si te apetece pues empiezas perfecto pues voy a decir un 2-1 a favor del Madrid y que se van a prórroga y ahí mete Benzema de cabeza en el último minuto de la prórroga 119 ¿pero eso es tu porro o tu porro Samuel? no, no lo que yo pienso que va a pasar ah, sí vale ¿y tu porro? pues hombre diría un 4-1 a favor del Madrid con 3 goles de Benifils me haría mucha ilusión de un Benzema te ha traicionado el subconsciente casi algo de Atlético eso es que tienes algo en mente que no estás diciendo hay algo que no cuadra has dicho Atleti y eso es porque igual piensas que va a caer de otro lado no quiera Dios Alejandro pues a ver yo en mi porra creo que va a ganar el Madrid con un gol eso antes de la primera media hora 1-0 gol de Benzema de cabeza a la salida de un córner y como porro obviamente como he estado diciendo antes baño histórico partido que saldrá en los libros de historia no, me gustaría un 4-0 del Madrid pero que metiera Vinicius y sobre todo que jugara bien Vinicius sobre todo eso porque últimamente no me está gustando nada Vinicius has visto que van a hacer en el Bernabéu que en el minuto 20 todos van a cantar Vinicius para apoyarle eso lo he visto en Twitter pero va a pasar de verdad eso no es un poco lamentable lamentable de qué hombre teniendo en cuenta lo que nos acabamos de encontrar en el Wanda Metropolitano yo creo que no está de mal a ver pero si no me refiero me parece que es un poco lamentable porque creo que lo hacen en plan porque se piensa que hay una persecución a Vinicius en todos los campos de la liga cuando es realmente un poco que todos hacen su claro que hay una persecución literalmente los hinchas de tu equipo acaban de poner una foto de Vinicius ahorcado en su campo claro que hay una persecución es la diferencia vale señores ¿cómo? ¿qué dices? ¿dónde? en el Wanda Madrid odia al Real ¿qué c*** es tú? ¿cómo se suena? ¿qué es verdad? ¿cómo se suena ahí? porque es un puente es la diferencia en lo que se pone dice que en el minuto 20 para apoyar a Vinicius porque según he leído es la persecución que se le hace en todos los campos o sea que generaliza todos los campos de España en los que ha jugado y no se refiere a lo que está pasando en el metropolitano en todos los campos le dicen de todo es que están llamando y claro que persecución lo vi yo ayer en Twitter lleva en 26 partidos esta temporada ha recibido 97 faltas sí sí si lo de las faltas es normal en un jugador como Vinicius yo lo que digo es que a ver todas las partes pues podrían poner un poquito más sí claro Vinicius podría ser menos chulo también yo creo que Vinicius de hecho se vieron unas imágenes en el partido del Bilbao que se sopla el escudo que se hace así no sé qué yo creo que esas ganas le sobran porque tú al final ves que a Rodrigo o a Benzema pues no sí les insultan pero como pasa en todos los campos quiero decir no hay ningún campo que esté así sentado haga una buena jugada a Benzema y le aplaudan bueno lo que suele pasar en los campos de fútbol vamos no hay más pero a Vinicius sí que es verdad que se le insulta más porque al final provoca o sea a mí me recuerda a la época de Cristiano ya lo dije y luego Cristiano se moderó un poco y aunque seguía generando digamos asco pues ya no fue tan tan grande lo que pasa a Cristiano por mucho asco que le tuviera a la gente llegaba al campo que fuera y les metía dos goles le hacían de todo le daban con el láser y todo lo que querían y les metía dos goles pero cuál es el problema de Vinicius que es que él no hace eso entonces Vinicius yo creo que tiene que ser un poco consecuente y además se ve que le descentra o sea los equipos lo hacen a posta porque saben que de esa forma le paran fácil el otro día contra el Bilbao si se lo dijo a Stancherotti que hablara con él porque Vinicius hay un momento que es que ya volvía a estar fuera del partido que si hablando con el árbitro que si con De Marcos que si la afición si es que es peor para él si es que al final lo que consiguen los rivales es sacarle del partido a base ya no solo de faltas sino de picarle pues en el propio partido pues yo que sé cogerle y decirle pues eres muy malo y que se empiece a picar y hacer así con el dedito como hace Vinicius y eso le saca del partido y se ve que está empeorando lo hemos comentado muchas veces que ese es el gran problema de Vinicius que no se sabe concentrar pero si es verdad que hay ciertos insultos y ciertas actitudes de ciertas aficiones que ha pasado que tal entonces yo entiendo entiendo que los tiros de lo que vaya a pasar en el Bernabéu esta noche si es que pasa pues puedan ir más por ahí que por otra cosa que Vinicius puede poner de su parte dejando de provocar y dejando de ser tan chulo evidentemente eso sí dicho esto yo no recuerdo un incidente grave con Vinicius reciente es decir como para que haya motivado al madridismo hacer en el minuto 20 un minuto de aplausos o de cánticos a Vinicius yo creo que es más como por animarle porque lo que le pasa es que la gente sabe que es increíblemente bueno lo que pasa es que pues no está pero a lo mejor dice pues si la anima la gente y el chaval se enchufa pues mira también yo creo que es por parte de la prensa es que hay alguna prensa que también se ha puesto muy pesada cada vez que ha jugado Vinicius en un campo han llamado al jugador diciendo de oye Vinicius te provocó no sé qué así una y otra vez claro estás creando un caldo de cultivo que le piten en todo que se está generando una bola muy grande con el tema Vinicius pero encima luego lo que hace Vinicius luego no lo sacan el otro día contra el Bilbao creo que le pega un golpe a Nico Williams lo levanta y se da un abrazo y eso en ningún sitio ha salido de hecho Vinicius lo contaremos luego ya más en adelante ahora que haga su porra y porro Ángel pero pudo ser expulsado en el partido con el Bilbao por una entrada fea ah sí esa que recupera sí entonces Ángel tu porra y porro bueno pues mi porra yo quiero un partido divertido yo quiero que un partido así ajustado tenso divertido yo voy a decir un 2-1 a favor del Madrid dudo mucho que se vaya a la prórroga puede pasar pero yo creo que los dos goles o sea los tres goles del partido van a ser en tiempo reglamentario y como porro no voy a apostar por la estompeada del Madrid sino que yo quiero un oluvión de goles un 5-2 un 4-3 es una cosa así voy a decir 4-3 a favor del Madrid yo creo que la gente se debe pensar que no somos objetivos o sea realmente ven la porra y el porro y al final siempre los del Madrid siempre ganan el Madrid y los del Atleti siempre ganan el Madrid al final la porra y el porro la porra un resultado y el porro pues ese resultado pero a lo bestia claro entonces yo ahora tengo la responsabilidad de ser objetivo entonces a ver realmente no consideras que yo soy objetivo sí sí pero bueno nunca dices que va a ganar el Atleti el día del Valladolid decíais que empate eso lo miraremos luego sí eres objetivo Ángel eres objetivo a ver yo creo objetivamente que obviamente favorito es el Madrid tiene más probabilidad de ganar creo que los dos equipos van a meter gol por lo malos que son atrás defensivamente yo creo que mínimo sería 1-1 no sé si se irá a la prórroga diría que por cómo se han desarrollado los últimos partidos que hemos comentado antes a partido único sí y la prórroga entonces yo creo que uno de los dos equipos se lo va a llevar en la prórroga y por cómo está el asunto diría que va a ser el Madrid un 2-1 en prórroga no creo que vaya a llegar a penaltis eso sí objetivamente o sea subjetivamente lo que me encantaría que pasara pues hombre no pido otra cosa que una victoria en el 93 con gol de Griezmann es lo único que pediría un 1-0 un 1-0 así tristón en un gol así mierdón pero me encantaría qué duro tiene que ser ser del atleta pero en el fondo mola en el fondo mola a ver sí pues eso un gol 1-0 no pido un 5-0 porque sé que eso no va a pasar ni en mis mejores sueños pero hombre un 1-0 ahí en el último minuto en la salida de un córner en un rebote o lo que sea Griezmann la empuja vete tú a saber pues eso me haría muy feliz que no creo que vaya a ocurrir porque yo creo que pasará en Madrid pero bueno es que también es verdad que nos lo hemos comentado que es que el Atlético de Madrid se juega todo o nada en la copa sí es verdad sí porque hombre y si ganas el Atlético de Madrid la copa del rey ya no es una temporada tan tan mala no no es decente o sea es una temporada bien si has caído en Champions pero si luego has quedado tercero en liga y has ganado la copa pues oye pues oye pues muy bien no está mal claro pues muy bien y encima la copa te da acceso a Europa que eso no lo sabía eso no lo sabía a Europa League claro sí a Europa League pero bueno que esta sí no está por mejor es en todas las ligas o sea si yo gano la copa de Italia también voy a Europa League seguro eso no tengo ni idea yo sé que en Inglaterra en la inglesa también si ganas la FA Cup vas directo a Europa League sí sí eso además pasó un año en la FA Cup que ahora lo recuerdas ganó con Roberto Martínez creo que fue el Wigan Athletic la FA Cup bajó a segunda ese año y estaba el segundo jugando Europa League sí eso ha pasado alguna vez en la historia en Premier eso ha pasado alguna vez sí bueno y esta ha sido nuestra porra y porro ahora que vamos a hacer vamos a hablar de la quiniela que ya como ha comentado Alejandro pues hemos traído cositas para apuntarlo más fácil veremos quién ganó la jornada pasada y actualizaremos la la clasificación la clasificación actual que veremos si se mantiene Samuel como primero o hay cambio de líder creo que hay cambio puede que haya cambio de líder Alejandro ya se está arreglando ahora lo calcularemos así que vamos a a nuestra quiniela bueno pues vamos a empezar repasándolo primero la quiniela pasada esto esperemos que sea la tónica de los siguientes programas que la inspiración divina de este director le dé para imprimirse cuatro hojas y apuntar quién acertó los resultados de la quiniela pasada empezamos por el partido que se disputó el viernes que fue el Mallorca Celta el Mallorca Celta que acabó con victoria del Mallorca ¿qué pusisteis? nada a mí me suena que puse que ganaba el Celta pero nada que ver sí o sea lo tenemos apuntado todos mal no hemos dado una todos confiamos en el Celta o en el empate y la verdad que nos comimos una cosa que no diré luego siguiente partido Rayo Vallecano Real Sociedad aquí solo hemos aceptado creo Ángel y yo sí porque yo me calenté me estoy haciendo del rayo y tonto yo dije que ganaba el rayo ya ves tú en qué momento y Samuel te siguió a la corriente me lo llevé al pozo y entonces de momento Ángel y yo un punto One point calma 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 que lo bueno viene ahora a ver siguiente partido español Betis tampoco también lo tengo mal confiamos en el Betis y claro el Betis ojo con el Betis que se está empezando a caer y lleva tres derrotas seguidas Supercopa Copa del Rey y Liga le está empezando a costar al Betis y se va cayendo en clasificación y ya está en Conference League casi entonces aquí todos mal de tres solo hemos acertado una jove macho somos muy malos para la quiniela hay que ver si para la semana que viene lo mejoramos un poco lo mío empieza ahora después del siguiente partido a ver Atlético de Madrid Valladolid nada solo yo solo yo porque fui el único que dijo hombre no creo tal apestaba empate bueno echaba apesta empate decir que fue el mejor partido de la temporada del Atlético de Madrid el gol de Morata el gol de Morata es muy buen gol es un golazo un golazo Sevilla-Cádiz venga empieza la fiesta empieza la fiesta de Alejandro que aquí ya empieza a acertar la primera bien siguiente Ángel y Samuel mal ¿no? evidentemente que tengo que confiar en el Cádiz y contra Sevilla yo aquí también tengo acierto aquí ya llevo tres o sea yo he empezado bien y luego me he ido cayendo Villarreal que jugaba con el Girona ahí sí lo tenemos bien todos menos yo menos Ángel yo lo tengo bien también decir que este partido tuvo de todo aparte de que Gazzaniga le paró un penalti a Gerard Moreno hubo otro penalti además los dos penaltis fueron en el descuento y el último penalti fue en el 98 la última jugada del partido un penalti que es clamoroso o sea yo no entiendo como en este caso el jugador del Girona agarra de esa forma a Gerard Moreno yo se lo he visto sí sí hay que hay penaltis que dices tú que está haciendo en la última jugada del partido me pareció escandaloso y pues nada pues victoria para el Villarreal que por cierto la semana pasada dijimos que el Girona metía gol en todos los partidos y le metían siempre pues toma en toda la boca no metió el Girona primer partido en liga que no mete en gol pues entonces cuarto acierto en mi caso el mío es el segundo no mal el Chosasuna nada el único que aceptase Alejandro macho que dijo empate había que ser valiente había que calentarse y meter empate pues visteis el gol de Carmona el del Elche un golazo Carmona es el de Sevilla sí sí es el del Sevilla un golazo estuvo bien el Elche ojito con el Elche que empieza a mejorar por primero empieza a mejorar empieza a mejorar sigue con cero victorias me vais a llamar Tolay pero por qué número vamos pues ahora vamos a empezar con el Barça con el 8 sí ah vale venga ahora vamos a empezar lo he tenido mal también el Elche que ya lo analizaremos ahora después cuando hagamos la quiniela de este fin de semana juega con el Sevilla en un partido que se vienen cosas que es un partidazo por el descenso si el Sevilla gana sería segundo partido consecutivo ganando y ya se plantan más arriba de hecho dos o tres victorias seguidas de un equipo que está abajo le planta arriba el español ha ganado dos partidos seguidos y está décimo tercero ya ha salido de la zona baja porque ya lo comentamos la semana pasada cómo está la clasificación que es tremendo siguiente partido Barça-Getafe lo dijimos también que si 5-0 que el Barça siempre golea 1-0 y gracias porque cómo se encierra el Getafe pobre mía de mi vida aceptamos todos este partido siguiente partido aquí fallé yo yo me columpié yo acerté y encima que este vale por 2 esta vale por 2 sí esta vale por 2 o sea que yo y termino con 6 aciertos porque si esta vale por 2 son 6 son 6 yo tengo 5 aciertos porque luego el Valencia-Almería todo es mal también yo 4 si el Valencia-Almería que si vale por 2 bueno pues oye yo no está mal 5 ¿cuántos? 5 no está mal Ángel ¿tú? Ángel yo tengo 7 puntos 7 puntos en total en total en total ah vale dices pero en el total de la clasificación tú has tenido 6 puntos ¿no? sí hoy Samuel 4 4 y tú 5 5 entonces ¿quién va primero en la clasificación? madre mía pues ojo que Ángel se mete arriba yo le recorto a Samuel que me he ganado por un punto yo creo que me meto primero ¿no? porque estos 6 puntos dicen mucho pues os vais a reír os vais a reír como vaya primero Ángel porque no 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 hay triple empate en el liderato a 10 puntos y yo estoy último con 7 bueno a ver no está mal super suerte estoy revisando porque no me creo que Ángel tenga tantos puntos te lo juro claro yo tenía yo tenía 3 y he acertado 3 partidos y uno de ellos era el doble es que llevas 7 en el total claro coño a pesar que decías 7 esta jornada no no 7 en el total 7 en el total entonces me lo creo bueno pues vamos a hacer ahora la quiniela de esta jornada de liga hemos traído un papelito que literalmente es la quiniela o sea y aquí tenemos que poner 1x2 y luego este papelito o le sacáis una foto o lo traéis la semana que viene y así ya lo podemos mirar bien que pusimos cada uno va a ser que foto y no hacer recopilación a ver el primer partido que se juega el sábado bueno no o sea es el viernes a las 9 es el almería español aunque la quiniela sale el primer partido el cádiz mallorca el primero es el almería español pues a ver que me podéis contar 1x2 español dos partidos seguidos almería viene de empatar con valencia de atleti que no está mal español empatan 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 pues yo voy a decir almería yo creo que el almería empatan yo voy a poner x también creo ángel sabe de lo que estamos hablando cádiz mallorca cádiz otro partidazo encima a las 2 de la tarde me lo veo seguro gana cádiz ojito con el cádiz bueno lo del cádiz lo de iván alejo el pasado fin de semana muy duro para el cádiz esa derrota porque en el minuto 88 partió muy serio ese punto les venía muy bien para ir sumando más puntillos y en la última jugada prácticamente del tiempo reglamentario pues nada una mano de iván alejo que además le expulsaron y pues metió el penalti raquitis que lleva 3 partidos a muy buen nivel y del sevilla pues segundo partido seguido ganado la han eliminado en copa y pues tiene que empezar a ganar partidos yo creo que voy a confiar en el cádiz también yo he confiado en el cádiz sí yo también le he puesto al cádiz ala venga amigos caditanos olvidaos de ganar Samuel porque estás haciendo redondeles Samuel eres lo contrario a toda persona normal tío son cruces ¿cómo haces un círculo tío? que va que va círculo madre mía Samuel ¿haces círculos? no yo pongo 1x2 literalmente o sea en la casilla 1 en la casilla la x en la casilla 2 otro que tal ¿se hace x toda la vida? vosotros no entendéis que está en la casilla para acá y es una cruz en medio a ver que sí pero que yo lo hago pero por nunca habéis hecho una quiniela nunca habéis hecho una quiniela no me gusta jugar bueno a ver no me gusta jugar que te cuesta un euro una puestita de vez en cuando no hace daño a nadie hombre a ver Girona-Barcelona sábado a las 4 después del Cádiz-Mallorca a ver el Girona mete en todos los partidos y le meten siempre pincha el Barça hay empate aquí pincha el Barça sí hay empate el Girona no va mal en clasificaciones yo también voy a decir empate fíjate sí porque yo es que necesito que el Barça pinche ya porque como el Barça gana la liga despedirse de mí no vuelvo yo voy a decir que gana el Barça pero por cambiar yo también ay de verdad sábado a las 6 y media tenemos el Sevilla-Elche el partidazo del que hemos dicho este es de los partidazos de la jornada para mí gana Sevilla empate yo creo que sí yo creo que gana bueno no fíjate me la voy a jugar y voy a decir gana el Elche como gana el Elche voy a decir que gana el Elche porque si gana el Elche se monta una yo creo que echan a San Paolo si gana el Elche me voy a subir al carro vas a meter al Elche me voy a subir al carro es que sabes que sé mucho sabes que sé mucho sé cosas es que los repartidores de juego cuidado siguiente partido que sería el sábado a las 9 es el que tafe Betis espero que el Betis empiece a remontar gana el Betis aquí ya no porque me apetece que gane el Betis sino por nuestro amigo Pedro gana Betis nuestro experto en el Betis nuestro experto en el Betis se merece una alegría ya por lo menos una victoria aunque sea gana Betis que habéis puesto vosotros Betis también yo gana Betis todos Betis bueno hombre no está mal domingo a las 2 Valladolid-Valencia aquí va a haber un empate también Valencia pues yo voy a poner el Valladolid porque estoy deseando que mi amigo de Valladolid que este fin de semana lo pasó muy mal se lleve una alegría X y gane el Valladolid nada queda en el empate bueno de momento no va mal la cosa estamos poniendo hasta empates no está mal aparece muy completa tiene cosas la guinela domingo a las 4 y media Osasuna Atlético de Madrid esto es un partidazo gana Osasuna esto es un partidazo que va a ganar el Atlético de Madrid claramente empate voy a empate yo nada nada voy a seguir fiel a Pamplonica escucha escucha Ángel escucha lo que dice Ángel también es verdad que pase lo que pase el Atlético de Madrid tiene que ir o sea si gana el Madrid irá con Subidón y aunque no también tienen que ir con Subidón y si pierden pues tienen que si no ganan al pozo es que el Osasuna es casi rival directo del Atleti en los Osasuna no tienen que estar muy lejos ahí en la clasificación yo creo que estará a 3 puntillos claro no está mal si no están muy lejos Celta-Atleti-Club esto es un partidazo también esto es un pedazo de partido que va a ganar el Bilbao el Celta desde que echaron a Koudet está sumando puntos siguen todavía un poco por la zona baja pero es verdad que de los partidos que ha jugado el nuevo entrenador que es Gallardo creo que estuvo 7 partidos sin perder hasta la última jornada con el Mallorca entonces el Celta yo creo que esto puede ser un empate perfectamente yo he puesto a ganar Bilbao yo también Ángel no sé qué poner estoy ahí pero yo creo que me voy a ir a la X ni uno ni otro el mejor partido de la jornada este vale doble y el pleno al 15 bueno yo diría que igual puede valer doble si acertamos resultado eso ya es liarse Fernando eso ya es complicado yo lo haría que valga dobles y aciertas y ya está vale a ver va a ganar el Madrid si eso lo sabe Dios va a ganar el Madrid y además va a ganar 2-0 hombre claro lo que podemos hacer es si acertas quien gana vale doble y si acertas el resultado vale por 3 ojo eh ojo yo he puesto 2-0 venga lo hacemos así ¿dónde se pone? para que no os sentéis ofendidos ahí al lado ahí si te ponen las casillas hasta de los números no no bueno yo he puesto yo he puesto la M la M de Madrid una X y el 2 de yo digo que quedan 3-1 y lo pongo así yo 2-1 yo 2-0 no vale poner el mismo Ángel te tenías que dar prisa que habías dicho 2-1 ¿no? yo he dicho 3-1 Samuel 2-1 y él 2-0 2-0 pues yo digo 1-0 claro muy bien oye que completo está quedando sí sí así a gusto y más completo lo que viene ahora a ver Villarreal rayo hombre Villarreal ¿no? sí Lunes a las 9 sí gana Villarreal gana Submarino venga sí y como somos muy completos nos calentamos nos vamos a calentar y vamos a hacer la quiniela de los partidos más bonitos de la segunda división de esta nuestra segunda división de esta nuestra segunda división la que anteriormente que está muy entretenida la liga 1-2-3 está bastante entretenida de hecho está bastante bien Eibar Leganés Leganés hombre que es mi equipo Leganés yo voy a ir con el Eibar fíjate yo también Sociedad Deportiva Eibar Mirandés ojito porque estos partidos parece que no pero pueden definir puntitos de la quiniela hombre porque esto se va a contar aquí cuidado ¿sabéis lo que podríamos hacer? porque a lo mejor no creo que ninguno seamos expertos en segunda división ah bueno eso porque tú lo digas que valgan medio punto los partidos de segunda bueno vale venga me sirve medio punto si queréis me sirve me sirve si al final si de 15 partidos vamos a acertar 4 a lo mejor la gente va a decir estos tíos que hacen hablando de fútbol que son tontos o algo somos tontos visto la jornada esta jornada hemos acertado el que más ha acertado es Alejandro con 6 pero bueno lo intentaremos mejorar para la semana que viene esta no va mala yo me estoy dando como buenas sensaciones haciéndola de hecho como acertemos alguno entera el fin de semana que viene me tienes echando la quiniela yo te lo digo el que acierte los 10 partidos de primera o los 15 que echamos se echa la quiniela yo al que acierte los 10 partidos de primera podríamos darle no sé un bote poner 10 euros cada uno y dárselos si 10 euros si eres un rico heredero yo por 30 euros en total hago alguna que otra locura a ver en otro partido tenemos Mirandés a la vez otro partidazo de pánico gana a la vez que van cuartos ahí van cuartos están peleando el que va líder es el Levante ¿no? no el Eibar ¿va el Eibar? sí va el Eibar primero con 46 hay las palmas las palmas 45 y el Levante 41 ¿y el Burgos? el Burgos quinto con 39 ¿y el Granada? empate con el Albacete y el Granada séptimo Granada-Andorra cómo estará en segunda división y el Málaga está en descenso yo Granada-Andorra han echado a Pepe Mel los del Málaga Granada-Andorra empatan el Málaga está como está al final yo voy a decir Granada en el Granada-Andorra Granada yo digo que empatan Granada por el amigo de Ángel Levante-Burgos Burgos ¿el Burgos sigue siendo el equipo menos goleado de la segunda división? pues no sabré decirte ¿cuántos goles les han metido? 14 y luego el siguiente son las palmas que lleva 15 ah pues sí que les han metido goles porque no ¿cuántas jornadas estuvieron sin que le metieran goles? como 11 o por ahí una barbaridad ¿batieron el récord no? sí creo que batió el récord el portero pero el equipo en sí no pero el récord creo que había sido ya el portero que más tiempo hacía que no le metían un gol sí por el año pasado también bueno yo aquí voy a decir empate yo también ¿eh? yo voy a decir ganó Levante yo Burgos ¿y Sporting Málaga? el Málaga está muy mal pero es que el Sporting está peor el Sporting acaban en cara ¿cómo se llama? que siempre está en el Sporting ah no 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 Adelardo perdieron el otro día bueno el otro día era un par de semanas el derbi contra el Oviedo sí también sí ¿no? perdió el Sporting sí 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 ganó el Oviedo ganó el Oviedo allí creo que fue en el campo de Oviedo bueno de hecho la última victoria del Málaga fue contra el Adavés ojo hace tres jornadas bueno pues esta es la quiniela no está vale espera espera que yo en el Sporting Málaga le voy a meter al Sporting B yo también empate empate es que van a quedar empate vale a ver y ahora predicción de cuántas creéis que acertáis honestamente ¿de las 15? no digas las 15 no 8 8 8 si cuenta el partido doble del Madrid voy a acertar 7 partidos y uno de ellos va a ser el del Madrid vale si aciertas el número exacto se te suma otro punto se te suma un puntito ¿cuál es un número debajo de la quiniela? si aciertas el número exacto de las que vas a acertar puntito extra yo digo que acierto 7 más 2 por la del Madrid vale o sea que son 9 puntos dices no digo que acierto 7 en total y dentro de esas 7 está la del Madrid o sea en total 8 puntos ah vale yo he tirado de humildad acierto 5 o 6 puntos por el Madrid son muchas patiángel tío bueno no he contado los puntos de los partidos de segunda claro es que hay yo creo que de estos 15 partidos yo creo que me hago 8 puntitos fácil 8 puntitos más 1 del Madrid 9 ah o sea dices que aciertas 8 si 8 partidos y que uno de ellos es el del Madrid o sea que aciertas más de la mitad si yo he dicho que acierto 5 humildad o sea en total hago 9 puntos yo en total hago 8 puntos yo 7 puntos en total Samuel es más si yo creo que Samuel es el que va a acertar si yo creo que tú y yo nos hemos calentado un poco Fernando que pasa que pasa no 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 nada nos está metiendo prisa los relojes el editor bueno también en este papel maravilloso tenemos los partidos de fútbol internacional que vamos a comentar ahora mismo así que fútbol internacional boom we're not creating we're not positive it's coming home it's coming home it's coming football's coming home we'll go on getting back we're getting back it's coming it's coming it's coming it's coming it's coming it's coming que remembers que remembers que pedazo de tema como huele al estudio ese que tenemos en el bueno 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 pintado estudio cuando este programa se llamaba it's coming home que se lo decías a alguien y no sabía escribirlo no sabía escribirlo es un tema que al final nos ha acompañado durante medio año y que con el cambio de nombre pues se ha ido una pena pero lo seguiremos reutilizando y seguirán nuestros corazones y como manda la canción que es para el fútbol inglés pues vamos a empezar hablando de la Premier League pero antes antes Alejandro nos tiene que comentar una cosa ayer dice una pedazo de crónica que ya está subida que tarda en subirla como media hora pero un partido octavos de final Copa del Rey Juvenil Real Madrid-Valencia 3-1 acabó ¿no? 3-1 acabó un partidazo increíble pero increíble los chicos del Madrid juegan que da hasta miedo verlos o sea llega el Valencia que va primerísimo de la división de honor grupo 7 o sea le saca como 8 puntos al segundo y el Madrid les pega un baño un baño el Valencia yo creo que pisó campo contrario en todo el partido a lo mejor 5 veces fue allí en Valdez va a ser partido sí, sí, sí increíble el Madrid increíble todos los jugadores yo creo que no había ninguno que digas este chico no es que sea malo sino que tiene un nivel medio no, no, no son todos buenísimos increíble hay uno que se llama César Palacios que muchísimo ojo y decir que yo voy a ver también al Madrid este fin de semana eso, eso yo voy a ver al Madrid este fin de semana porque hago mi primera crónica que es el partido Leganés-Real Madrid que se juega en las instalaciones deportivas de Butarque que juega el Leganés contra el Madrid es un partidazo en el fondo a ver, no sé si no he visto nunca el Leganés sí que me tengo que ver el partido de la ida que se podrá ver por cierto nos han vuelto a interrumpir esta historia ¿qué está pasando tío? y no contentos ahora ha entrado más gente ahora ha entrado más gente y además se meten casi en el estudio pero bueno se están metiendo hasta la cocina pero bueno seguimos con lo nuestro lo dicho si queréis como estaréis viendo probablemente en esto que es un Reels ah, ya me estás dando trabajo esto es obligado meteros todos a Pobla FM veis las crónicas tanto de Samuel que cubre a la Hortaleza Alejandro que cubre a Rayo Vallecano yo que hago las del Leganés me siento hasta generoso te voy a hacer hasta un rótulo y todo toma, toma métemelo está saliendo ahora mismo arriba o abajo arriba, arriba, arriba lo tenéis por aquí podéis ver las crónicas exactamente aquí para todos los de Instagram aquí debajo estará el Instagram de Pobla lo seguís y para los que nos estéis viendo desde Youtube o TikTok pues que sigáis a Pobla que no os cuesta nada Pobla FM os ponemos un enlace ahí en la descripción para que lees crónicas el mejor periódico del mundo ahí lo tienes eso es las mejores crónicas del mundo claro el mejor periódico del mundo ya es un poco calentarse pero sí pero estamos nosotros pero bueno estamos nosotros claro que no están en todos los demás periódicos o sea que eso da nivel a ver cuántos periodistas que tengan 124 suscriptores en Youtube están ahí haciendo crónicas a ver cuántos cronistas las conocéis vosotros con 124 suscriptores en su canal de Youtube claro efectivamente ya desviándonos un poco Premier League este fin de semana la pasada jornada que fue la 21 tuvimos partidazos tuvimos partidazos pero partidazos de pánico Chelsea 0 Liverpool 0 fue el primer partido debutó Mudrik pero estuvo mal que bien jugó Mudrik me suena que era la primera vez desde 1960 y algo que un Chelsea-Liverpool de liga quedaban empate a cero no fastidio sí sí era una cosa así vi y me suena es verdad que es raro ver un partido de Premier que quede cero cero sí sí pero fue un partidazo pero fue un partidazo y me encantó sí sí fue un partidazo Mudrik nada más entrar casi mete un golazo te lo hace un Slanon ahí en el área y que jugó de maravilla o sea puro marcar puro dar una asistencia y ya tiene el récord de velocidad de esta Premier League 36,45 km hora es increíble si te chocas a esa velocidad yo creo que te matas ¿ves a Samu al Chelsea con los nuevos fichajes con la capacidad de remontar el vuelo en el liga? o sea ¿crees que le van a venir bien estos últimos fichajes? ¿ha fichado más? ¿ha fichado Mudochi ahora? sí sí yo de Chelsea a ver yo creo que es normal lo de los fichajes porque hay que pensar que por ejemplo yo vi el otro día una estadística y de los jugadores que ganaron la Champions no queda casi ninguno o sea Chelsea está en un proceso de remodelación tanto con el nuevo dueño en la directiva como en jugadores yo creo que esos fichajes se pueden hacer alfar un poco el rumbo pero yo creo que meterse en Champions es muy complicado yo creo que es que Todd Boyley que es el nuevo director yo creo que lo están haciendo bien lo que pasa es que están fichando jugadores que es que en realidad tampoco te dan un subidón de nivel increíble que sí que son buenos jugadores y tal pero yo creo que para lo que quiere el Chelsea que volverse a meter en ese top 4 de la Premier y estar todos los años en Champions y tal yo creo que estos jugadores casi que no te dan yo creo que el Chelsea va por la Champions y he visto que los nuevos fichajes no los pueden inscribir a no ser que saquen a dos no pueden meterlos a no ser que saquen a dos que tengan ahora mismo inscritos en Champions no pueden inscribir a los Joao Félix Mudrik Badiazil Mudueke no se puede no se puede yo creo que alguien se irá porque hombre no sé si das cuentas a Yferpe y estarán en todo bien yo creo que supongo que harán ventas pero hombre es que el Chelsea tiene que empezar a vender que yo vi el otro día en TikTok que pueden hacer dos onces completamente equilibrados en toda su plantilla pero completamente equilibrados tienen un problema sobre todo con Aubameyang porque como Aubameyang ya ha jugado en el Barça no puede tener doble ficha o sea no se podría ir por ejemplo a otro equipo de la Premier y jugar solo podría volver al Barça efectivamente solo podría volver al Barça y el Barça no tiene pinta que vaya a fichar si el Chelsea tiene un serio problema de dinero o sea no en el sentido de que le falte sino de fair play de que le sobra más y le falta y hay que ver que ahora el Chelsea tiene muchas sesiones pero cuando voy van todos porque es que James está lesionado Fofana también está lesionado creo que tenían seis lesionados yo creo que el Chelsea puede subir mucho el nivel porque sí que es verdad que han jugado mal pero también es porque media plantilla no la han tenido disponible así que yo creo que en Europa League sí que se van a meter el partidazo de la jornada pasada fue claramente el Arsenal 3 Manchester United 2 vaya partidazo que lo estuvimos viendo en llamada Ángel y yo vaya un partidazo empezó con un golazo de Rashford que como está Rashford ayer metió gola y ayer que había partido es que Rashford qué bueno es es que lo bueno que ha conseguido ahora es que ha conseguido igual la calma que le faltaba al definir porque siempre los últimos años es un jugador que lo hacía todo bien pero llegaba al área y decías qué has hecho ayer se mete entre dos perfecto y define con la zurda el palo corto define con una facilidad y domina muy bien las dos piernas sí sí ayer con la zurda muy bien además que me encanta la definición porque se parece mucho a de Cristiano que eso lo ha dicho muchas veces que él copia mucho el estilo de golpeo de Cristiano y es que se parece bastante de hecho el gol el golazo que mete ayer es con la izquierda y el que le mete al Arsenal es con la derecha después de un caño a Thomas Partey es un golpeo con la derecha desde 30 metros y es un golazo que nada puede hacer Ramsdale y luego le copió Saka así bien bueno y todo el mundo Kimmich también ya ha copiado Kimmich visteis el golazo que metió ayer entonces el Arsenal se terminó llevando el partido el Arsenal sufre le cuesta los partidos parece que le cuesta pero se los termina llevando es que si no sufres ya contra este Manchester United es que es para sufrir con esta gente el Manchester United llevaba nueve partidos seguidos ganando pinchó con el Crystal Palace y después ha vuelto a pinchar ahora se podían haber metido por la pelea por el título y al final parece que están un poco más debajo con esto están cuartos sí están cuartos pero es que este Arsenal juega muy bien yo lo comentaba con Fernando que alguien que nos impresionó muchísimo es el Finchenko Finchenko es buenísimo Finchenko es muy bueno en la salida de balones con el Arsenal hay un momento que está de lateral pero igual que lo que hace Guardiola con Rico Lewis el nuevo chaval que ha sacado de la cantera que es que es un interior más y que están atacando y ves a Finchenko que es un media punta más y está en la frontal del área y el otro chico Rico Lewis es exactamente lo mismo pero por el otro lado ya no solo en la fase ofensiva sino también en la defensiva Finchenko es un jugador que a diferencia de Tierney los años pasados a la hora de sacar el balón se nota la diferencia un montón porque tiene mucha más tranquilidad con el balón es capaz de dar dos, tres toques y siempre elegir la opción correcta y en la salida de balón se está notando mucho la llegada de Finchenko porque le está dando mucha tranquilidad al Arsenal que ha mejorado mucho sobre todo en la faceta defensiva respecto al año pasado porque realmente los de arriba son los mismos y más ahora que no está Gabriel Jesús y que está Enquetia que metió un doblete madre mía con Enquetia es que ese oportunista Enquetia siempre está donde debe estar porque es que fíjate que es mala suerte que eche detención de Gabriel Jesús pero yo creo que no tan en absoluto es mejor aún es que encima ahora cuando vuelve a Gabriel Jesús a ver qué hacen porque qué van a volver a poner de suplenta a este chaval que con 20 años le han metido dos al United o echarán un gol es que Gabriel Jesús al final qué va a hacer el Arsenal es que al final Martinili está súper bien está jugando a un nivel muy top en banda izquierda acaban de fichar a Trosar acaban de fichar a Trosar que también está para jugar los minutos un jugador de rotación sobre todo para Martinelli han fichado a otro central del Especi ahora sí eso no lo había visto sí sí a un chico de 22 años del Especi y luego Gabriel Jesús que en teoría es delantero pero es que Enquetia lleva una racha de goles sí sí está jugando y Odegaard también es otro Odegaard está jugando espectacular que qué pena que el Madrid va a vendirse porque ese chaval es increíble todo el Arsenal todo el Arsenal Chaca también está jugando increíble toda la defensa acuérdate que cuando estuvimos viendo el partido estábamos diciendo pero quién está jugando mejor pero quién está jugando mejor y siempre salían cinco nombres salía Odegaard salía Enquetia salía es espectacular lo del Arsenal y el Arsenal ahora mismo si te dijera una faceta en la que creo que debería mejorar serían los centrales yo creo que le hace falta centralidad saliva es muy bueno saliva es muy bueno a lo mejor sí pero Gabriel Magallanes me tiene un poco sí pero es que sí por eso han traído a este chaval de la especia yo creo pero es que de todas formas tampoco lo hace mal Gabriel Magallanes está muy bien lo que le falta es o un central de más nivel o Dielemans cuando quede libre en verano y que en realidad yo creo que la pareja central titular es saliva y Ben White lo que pasa que Ben White ahora está jugando de lateral porque creo que el lateral es Tomiyasu ¿no? y está lesionado ahora Tomiyasu Tomiyasu juega muy Tomiyasu lo que pasa es que juega muy poco ahora porque yo creo que en la defensa sí que es verdad que dice Fernando que hay dudas de quién es el 11 titular si está jugando Ben White de lateral derecho los titulares claro son Finchenko y saliva esos son y hombre Hampstead también pero luego ahí va alternando según los partidos por eso digo que yo creo que le hace falta un central de más renombre que puede fichar el mercado hay muchísimos nombres y yo creo que un fichaje que para mí sería obligatorio en casi todos los clubes de Europa y que yo intentaría hacer sería el de Tielemans es que queda libre en verano y es un futbolista que está dando un nivel en el Leicester que viendo además cómo está el Leicester le pega le pega irse a este Arsenal a Tielemans y dicen que un 9 también quiere fichar el Arsenal y cómo va no pero es que lo bueno de ahora es que si a la Juventus le mantienen la sanción a Blachowicz te lo puede esquivar por muy poco yo es que soy el Madrid y ficho a Blachowicz Blachowicz dicen que están interesados Barcelona Atlético es que sabiendo que es buenísimo y la situación en la que está justo es que lo venden por 60 millones y que él tiene que estar como loco por irse viendo el panorama he leído que Blachowicz lo que quiere es ser la piedra angular de un proyecto cosa que en el Real Madrid y en el Barcelona no sería hombre en el Madrid cuando se vaya a Benzema si lo hace bien he visto que lo que quiere la Juventus ahora mismo lo podría alargar ahora mismo en caso de que viniera un club que pagara 10 millones de euros por la cesión y 65 millones de euros por el traspaso con una opción de compra obligatoria después en verano pues yo los pago evidentemente Blachowicz se iría a un equipo que estuviera en Champions ahora mismo que es lo que quiere jugar Blachowicz no quiere jugar Europa League o lo que pueda llegar a jugar con la sanción en la Juventus entonces ¿a qué equipo se podría ir Blachowicz ahora mismo? pues a pocos pocos que pudieran pagar el traspaso yo es que me lo traía el Madrid encima es que lo veo muy bien para el juego del Madrid la cosa es esa que es que si quiere ser la piedra angular de un proyecto yo creo que en el Madrid no va a ser la máxima estrella y eso es lo que quiere entonces yo le veo más yéndose a un Atleti en caso de que el Atleti venda a Joao Félix por ejemplo pero en el Madrid te puede decir Fiorentino tú espérate un año y medio que Benzema se va a ir incluso menos incluso menos y aunque venga este año este año se va a hinchar a jugar también porque Benzema tampoco está para yo también lo vería o sea si es verdad que a lo mejor de manera inmediata Blachowicz no se convertiría en lo que es la gran estrella pero a un año y medio si quiere fichar por un equipo de Champions que le paguen bien le paguen el traspaso ser titular indiscutible y ser el jugador más importante pues chicos eso solo lo va a lograr en el Atleti y además me pega Blachowicz en el Atleti con el Cholo ha metido ¿cuántos eran? 23 en 23 partidos no lleva 23 goles a ver es que lo digo no lleva más lleva más porque 25 eso que ha marcado las anteriores ya ha igualado en lo que llevamos de Premier ya ha sobrepasado a los dos pichichis del año pasado que fueron Son y Salah con 23 goles cada uno que barbaridad y a los tres de las otras temporadas se ha superado y el récord absoluto de más goles en una en una Premier League será menos de 30 no lo tiene Alan Shearer que marcó 34 pero cuando la Premier League aún tenía 42 jornadas ah bueno claro con 36 jornadas que creo que es lo que hay ahora el máximo son o sea 28 goles creo que era pero vamos que Haaland está a 10 goles del récord histórico de Premier que lo va a superar porque le quedan 18 partidos a mí me parece increíble lo de Haaland lo que está haciendo es una cosa macho rápidamente en Premier partidos interesantes que podemos tener esta jornada tampoco hay mucho que digas tú partidazos más allá del Tottenham Manchester City el Tottenham que parece que se ha recuperado un poquito en clasificación pero está a un nivel que dices tú por ejemplo leí el otro día que Tottenham creo que no ha podido mantener creo que era la primera parte que ganaban en Premier el otro día sí de hecho ganan 2-0 al Manchester City y les remontan muy duro ese partido luego tenemos así partidos también interesantes el Chelsea-Fulham no es mal partido del Chelsea que ya perdió con el Fulham hace unas jornadas cuando expulsaron a Joao Félix este es el último partido de sanción que creo que tiene Joao Félix y ya podría jugar el siguiente partido y esto es lo que tenemos en Premier luego en Serie por ejemplo partidos interesantes tenemos Lazio Fiorentina por ejemplo pero el más importante en Nápoles-Roma partidazo la Lazio que le metió ayer antes de ayer 3-0 creo al Inter sí y a Inmira me metió también me metió un baile guapo y encima la Lazio ahora ha cedido a Escalante al Valladolid así como dato que nadie sabía ahora como dato que nadie sabía tampoco que hemos dicho a la Roma he visto antes que hay rumores de Zaniolo de los mejores jovencitos de la Roma al Milan sí, sí al Milan y luego he visto también al Bournemouth y al Tottenham pero al Bournemouth bueno si pagan y hay que felicitar es que también vaya nombre el Bournemouth y quiero felicitar hombre a hoy al mejor entrador del mundo que cumple años Josep Mourinho sí señor hoy es el cumpleaños de Mourinho sí, sí que ¿cuándo ha jugado? el domingo ¿no? el domingo contra la Roma 50 puntos lleva el Nápoles me dijisteis a mí una vez enfermo porque me sabía cuando era el cumpleaños de Cristiano y no vais a decir nada porque Samuel se va a ser el cumpleaños pero tú te lo sabías y para el cumple de Cristiano quedaban dos meses Samuel se lo sabe porque lo ha visto en Twitter ¿sabes? exacto Samuel se lo sabe porque lo ha visto en Twitter mientras venía en el metro y ha dicho ah pues mira es el cumple de Mourinho a ver el Nápoles yo creo que ganará la Roma ¿no? hombre debería ser los suyos sí 50 puntos lleva los mismos que el Arsenal me parece la que lleva un carro de puro llevan los mismos partidos ganados empatados y perdidos y luego pues no hay más partidos así interesantes en Alemania ¿creéis en la serie que la Juventus se va a meter en Europa después de la sanción? dicen que le van a bajar 15 puntos más ¿más? sí, sí están negociando ahora para bajar de otros 15 puntos más pero no entiendo encima ¿por qué le han puesto esa sanción? yo he visto que es también mucho por lo que pasó con Artur y con Janic pero ¿y por qué al Barça no la ha pasado? yo no entiendo eso es lo que he estado criticando mucha gente que al Barça no le haya pasado lo que ha hecho la Juventus es para Juventus lo ha hecho mucho más gordo sí es paisificar un poco los precios de los jugadores porque imagínate yo te ven pongo el valor de 10 millones a este jugador y el otro también lo pone y claro así una y otra vez y que han dicho estás falsificando un poco las cuentas no les estás diciendo porque la Juventus está en bolsa por lo tanto tiene que poner las cuentas tal cual son y ya se estaba falsificando y claro ya han pillado y feo ha recorrido la Juventus pero vamos pinta que pinta feo de momento ahora ahora se meten duodécimos o décimos en clasificación con esta sanción de 15 puntos no están lejos de Europa no no están como a 6 puntos sí sí están una cosa así pero vamos que pueden meterse perfectamente no es buena temporada para fichar por la Juve no no la verdad es que no ni para fichar ni para quedarse desde luego claro la Juventus con jugadores como Di María y Blachowicz ya os digo que va y haciendo fichajes en verano como Pogba que a ese chico hay que pagarle que está lesionado pero ese tío cobra por eso que va a haber limpias seguramente sí yo creo que sí va a haber limpias y luego la Bundesliga que es la liga favorita de Samuel después de la Premier League que cosa que no entenderé jamás pedazo de partido es que ya le he visto que lo ha marcado Leverkusen-Dormund nada más ha visto la hoja se ha marcado dos partidos para ver Leverkusen-Dormund y Bayern de Múnich-Franfurt y Bayern de Múnich-Intra Leverkusen-Dormund Florian-Wilts versus Bellingham partidazo de pánico volvió a jugar Florian-Wilts la próxima jornada ¿qué tal lo hizo? ¿que tú viste el partido? no no yo vi el partido del Dormund el de Leverkusen no pude ver este finde el Dormund que le ganó 4-3 al Augsburgo sí le costó el Augsburgo juega con el Friburgo están los dos arriba ¿no? yo veré al Bochum partidazo aquí juegan dos equipos que son exactamente el mismo Werder Bremen contra el Wolfsburgo te juro que para mí son el mismo equipo por el escudo no no y por todo y por los colores y por todo no sabría decir un jugador del Werder Bremen yo creo sí Niklas Fulkur ese lo iba a decir yo es que del Wolfsburgo me quedé en la época en la que jugaba Schurle y Draxler y Draxler en el Wolfsburgo yo iba a decir Pablenka Pablenka es el portero ¡uy Pablenka! ¡Madre del señor! es mítico a ver Bayern de Múnich e Interes de Frankfurt el Bayern pinchó la pasada jornada el Bayern no está bien el Bayern lleva pinchando dos jornadas seguidas pinchó con el Leipzig y ayer también ayer empató sí y luego el Bayern rebercuso en Borussia Dortmund el Borussia Dortmund ¿cómo va el Liga? Samu está mejorando es que el Borussia Dortmund segundo va el Leipzig no no el Borussia Dortmund va mal va quinto creo o algo así anda sí sí lo que pasa es el Borussia lo de siempre que la defensa dices tú es un drama o sea le puede encajar cinco goles y te quedas tan normal y no tiene malas defensas porque tiene tiene a Jumets que no es lo mismo tiene a a Zule también pero claro si encajas tanto es imposible competir al Bayern claro pero yo no sabía que el Bayern había pinchado tanto últimamente sí es que no están bien hay carencias hay carencias y cómo va el Leverkusen también tenemos que la clasificación estaba muy abajo no no pero el Leverkusen lleva sin perder desde que está Xavi Alonso en Liga en Liga sí sí anda es que yo no tenía ni idea la verdad es que la Liga la Liga alemana fíjate que es de la que menos sigo mucho pero bueno dicho esto pues esto ha sido el programa número 18 de Repartiendo Juego nos vemos la semana que viene con otro programa como siempre muchas gracias Samuel, Alejandro, Ángel muchísimas gracias como siempre por estar muchas gracias por escucharnos suscribiros si podéis que hemos visto que hay mucha gente que no se suscribe en los vídeos no os cuesta nada suscríbanse queremos llegar a mil suscriptores en algún momento de nuestra vida tendremos que hacer una canción como el Rudeus y pues lo dicho muchísimas gracias por vernos por escucharnos si estáis desde Spotify dicho esto hasta la semana que viene chao 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 Gracias.